Lucha por separarnos Pero es inútil Nuestro amor es tan grande Como no habrá jamás Miente si te asegura que no te quiero Solamente a mi madre La quería más que a ti Ella que nos bendice de allá del cielo Me lo dijo en un sueño Que serías para mí La tumba será el final Ahí será la separación Y hasta en la tumba te sigo amando Si quiere Dios Miente si te asegura que no te quiero Solamente a mi madre La quería más que a ti Ella que nos bendice de allá del cielo Aunque el mundo se oponga Tú serás para mí La tumba será el final Ahí será la separación Y hasta en la tumba te sigo amando Y hasta en la tumba te sigo amando Y hasta en la tumba te sigo amando Y hasta en la tumba te sigo amando